Y aquí estamos con papá toda madre, mi querido Toño, que ella encontró chamba. Está buscando chamba el Toño, pero no encuentra, lo que él no quiere es que se desencante su mujer, por eso le dice que es un corporativo y todo, pero pues es un trabajo de ínfima. Pero está trabajando, no vive de ella, no es flojonazo, cuida a los chamacos, los llevó al parque de los venados. Son su vida. Ah, claro, así me gusta que sea muy padre, mi querido Toño. Y hoy el hombre de sonrisa encantadora, que es Mauricio, se pone muy grave. ¿Qué irá a pasar? Oye, si ayer le estaba, se le estaba parando la matraca, ¿no? Pues porque se echó algún veneno, alguna enchilada que se le atoró. Y la niña, Anifer. Pues tiene que ayudarlo. Desesperada. Aquí me los va a ayudar, pues, ¿qué hacemos, brother? ¡Corre, Vídeo! Vamos al super, tenemos que comprar cosas para nuestra casa. No me digan que se van a vivir juntos. Hombre, qué bueno. La van a pasar padrísimo con sus carotas, sus conversaciones sobre bronótica y crema de cacahuate. Pero te juro que fue sin querer, mamá. Él se me atravesó, te lo juro. Valentina, no, esto es muy serio, esto es muy grave, por Dios. Claro, sí, mamá. Por eso necesito irme. Espero esta noche en el hotel. Aquí te pongo la dirección. Sí. Gracias. Te amo. Mauricio, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Mauricio, ¿qué hago? No. No. Llegan los momentos. Llegan las canciones y encuentro paz, puro sentimiento. ¿Cuándo llego? ¿Cuándo llego? ¿Cuándo llego? Llegan las canciones y encuentro paz, puro sentimiento 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 y encuentro paz, puro sentimiento, puro sentimiento y encuentro paz, puro sentimiento, puro Gracias por ver el video.